La verdad que cada cumpleaños significa vida. Este colegio ya tiene 330 años de vida y para nosotros es un orgullo. No solo por ser autoridad en este momento y ocasionalmente, sino como ex alumno del colegio y por siempre monserratense, para nosotros, para toda la comunidad, es un orgullo. Nuestro colegio ha tenido efectivamente injerencia y participación en los hechos más relevantes de la historia argentina. Uno puede citar la Revolución de Mayo, la declaración de independencia en Tucumán, en el Congreso, la reforma que el año que viene cumplimos 100 años y fue gestada por alumnos del monserrat o ex alumnos del monserrat en ese momento ya universitarios. De manera que nos liga la historia, se liga el colegio y el colegio a la historia de una manera muy particular. Es una característica que estamos tratando de tener en la universidad, tener mucha historia como tiene el Colegio Nacional de Monserrat y reconocimiento nacional e internacional, pero también, como igual el Monserrat está haciendo, ayornarnos a las necesidades de este tiempo. Y bueno, felicitarlo a todos, a los alumnos, a las alumnas que ingresaron en nuestra época.